Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, los ingresos de los hogares volvieron a mostrar un aumento en términos reales en el segundo trimestre del año, lo que completó en el primer semestre una suba de 4,5%. A partir de este dato vamos a repasar en los próximos minutos la evolución de los ingresos de los hogares, sus diferencias por zonas geográficas y los factores que vienen explicando este aumento reciente. Para eso estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Milena Armina. ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Delfina, si te parece, empecemos comentando el dato más reciente de ingreso de los hogares. ¿De qué magnitud fue la suba en el segundo trimestre? Sí, claro. Según las cifras del INE, en el periodo abril-junio el ingreso promedio de los hogares, medido en términos reales, aumentó casi 3% respecto al segundo trimestre del año pasado. El incremento fue bastante similar en Montevideo y en el interior del país, a diferencia de lo que habíamos visto en el primer trimestre del año cuando la suba en la capital fue muy superior a la del resto del país en conjunto. Concretamente, en el segundo trimestre, los ingresos medios de los hogares aumentaron 3,5% real en Montevideo y algo más de 2% en el interior. Bien. A ver, Emiliano decía recién al principio que con este aumento, en la primera mitad del año, o sea, en los primeros seis meses, los ingresos de los hogares fueron 4,5% superiores a los de un año atrás. ¿Cómo resultó la dinámica? Ahí sí vamos a zonas geográficas. Sí, con un aumento interanual de 6% en el primer trimestre y otro de casi 3% en el segundo, así en el primer semestre el ingreso medio de los hogares tuvo esa suba de 4,5% que mencionabas en lo que es el total del país. El incremento fue de mayor magnitud en Montevideo, de 6%, sobre todo por la suba registrada en enero-marzo, que como dije antes, fue muy superior a la vista en el interior. Por eso, en el interior la suba de la primera mitad del año fue la mitad, es decir, 3% interanual. Bien. Ahora, Delfina, si lo pensamos en números concretos, digamos, ¿a cuánto asciende el ingreso medio de un hogar en la capital y en el interior? ¿Se calcula cuánto implica eso por persona también, además, no? Sí. Bueno, en el segundo trimestre el ingreso medio por hogar en Montevideo fue de unos 116.000 pesos y en el interior de unos 81.000 pesos. Estos son montos líquidos y sin incidencia de aguinaldo. Vale remarcar también que acá siempre estamos hablando de promedios y claramente entre hogares hay diferencias muy marcadas. De todas formas, es habitual que en la capital los ingresos sean alrededor de un 40% superiores a los del interior. Esto tiene que ver con que el costo de vida es bastante menor en el interior que en Montevideo y en particular en algunos rubros clave como la vivienda, por ejemplo. Y en cuanto a tu segunda pregunta, el INE publica, sí, el ingreso medio per cápita sobre la base de que un hogar promedio está compuesto por una cantidad de personas de entre dos y medio y tres, algo más alta en hogares del interior que en Montevideo. Así, el ingreso medio per cápita en el segundo trimestre fue de unos 43.000 pesos en Montevideo y de casi 28.000 pesos en el interior. Bien, está claro porque es bien gráfico cuando se ven los números así. Pasemos ahora, si te parece, a las explicaciones detrás de la evolución de los ingresos de las familias. Por ejemplo, otras veces hemos comentado que el salario y el empleo son determinantes clave, ¿verdad? ¿Podemos repasar la evolución de estas variables en los últimos meses, te parece? Sí, sí, así es porque los ingresos de los hogares tienen diversas fuentes como ingresos patronales y de cuenta propistas o pasividades, pero la fuente principal es sin dudas la salarial. Según datos de 2023, los salarios representan cerca de un 70% de los ingresos de un hogar promedio, las pasividades un 15% y luego otras fuentes tienen pesos bastante menores. Por eso, dada la importancia relativa de los ingresos asociados al trabajo, la evolución del empleo y de los salarios son clave en el comportamiento del ingreso medio de los hogares en general, y además las pasividades también se ajustan, aunque con rezago, en función de la evolución de los salarios. En ese sentido, en el primer semestre, el impulso fundamental del ingreso de los hogares está viniendo del lado de los salarios, con un salario real promedio que subió casi 4% interanual. Al mismo tiempo, el empleo se mantuvo firme en lo que va del año, el dinamismo se ha moderado respecto al año pasado, pero hubo aumentos tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo, resultando en una suba de poco más de 1% de la cantidad de ocupados en lo que va del año. Bien. Delfina, a ver, en ese contexto, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Entonces, porque, a ver, recuerdo el otro día comentábamos con ustedes que ustedes estaban esperando una moderación del aumento nominal de los salarios el año que viene, ¿eso resultará en una moderación también para el ingreso de los hogares? Sí, es esperable. Por el lado del empleo, no aguardamos crecimiento adicional el año que viene, sino que un nivel de ocupación que en promedio sería muy similar al del promedio de este año. Y para el salario, como decías, aguardamos una moderación de la dinámica nominal, que en términos reales implicaría un aumento de menos de 1% en el promedio del año que viene, después de uno de casi 3% en el promedio de este año. Por lo tanto, esperamos que los ingresos de los hogares tengan aumentos muy moderados hacia adelante. De todas maneras, es justo advertir que los niveles actuales de ingresos en términos reales son altos en una perspectiva histórica. Bien. Delfina, ya para cerrar, ¿qué implica ese escenario de ingresos para el consumo? ¿Cómo esperan en Exante que evolucione el consumo de los hogares en los próximos meses? Bueno, después de un cierre de 2023 e inicio de este año de desempeño pobre del consumo de los hogares, aguardamos algo más de dinamismo este año. Las cifras de cuentas nacionales mostraron un muy bajo crecimiento del consumo privado en el primer trimestre, pero contemplando este escenario de empleo y salario real que veníamos comentando, tendemos a pensar que el resto del año debería ser más positivo. Todavía no tenemos datos oficiales para el segundo trimestre, pero en Exante seguimos varios indicadores que nos ayudan a tener una señal adelantada, aunque parcial, de la evolución del consumo en estos últimos meses. Y varios de estos indicadores apuntan a algo más de dinamismo, por ejemplo, las ventas de bienes durables como los automóviles, electrodomésticos, muebles, se mantienen en niveles muy altos, favorecidas por un dólar bajo, y a su vez, en varios rubros no durables que venían mostrando un desempeño mucho menos positivo, se observan señales de repunte. Acá probablemente está incidiendo también la mejora de precios relativos con Argentina, que se procesó este año, lo vemos, por ejemplo, en las importaciones de alimentos y bebidas y de productos de tocador, que fueron de los rubros más afectados por el desvío de consumo al exterior en los últimos años. Y bueno, y para el año que viene, en el escenario que comentábamos antes, de relativa estabilidad del empleo y de suba más moderada del salario real, es esperable que el consumo en los hogares crezca a un ritmo menor, aunque acumulando una suba en el promedio del año. Delfina, gracias, gracias por este análisis sobre el salario real, sobre el empleo y cómo evolucionó el ingreso de los hogares en este contexto. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.